En el 2014, Antena 102.5 transmitió en exclusiva la Copa del Mundo Brasil 2014. Este año, tenemos la cobertura del Super Bowl número 49. En transmisión exclusiva para radio en Chihuahua. No te pierdas ni un solo detalle del más importante evento deportivo a nivel mundial. El próximo 1 de febrero escucha la transmisión exclusiva del Super Bowl 49 desde Arizona, Estados Unidos. A partir de las 4 de la tarde, no te pierdas todas las exclusivas deportivas de este 2015. Solo en Antena 102.5. La radio en tercera dimensión. Nuestra noticia es Chihuahua. De todo como en Botica. Un soporte diario de buen humor. El programa de revista de Antena TV. Cocina. Moda. Belleza. Y la mejor información para toda la familia. No te lo pierdas. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Con mucha, mucha diversión. Y harto jorgorio. De todo como en Botica. Les habla su amigo Martín Morales para que nos acompañen los martes y jueves de 10 a 11 de la noche en Chihuahua a fondo. Un programa con formato diferente. Media hora de información general y media hora de deportes. No se les olvide Chihuahua a fondo. Martes y jueves de 10 a 11 en Antena TV. Antena TV. Chihuahua Digital, el noticiero de la una de la tarde. Donde trabajamos día a día para mantenerte informado de lo que sucede en Chihuahua, México y el mundo. Con más de 10 años de experiencia, Edgar Peinado en Chihuahua Digital. Antena TV. Antena TV. Gracias por ver el video. 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 Tengo cerca de 17 años en el Club Lince. He pasado por natación, racket, karate, pesas. Es un gran espacio para cualquier familia. Gran parte de mi familia se encuentra ahí en el club. El INSEE nos brindó un gran lugar de esparcimiento. Antena TV. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Voz en Red.com. Voz en Red.com. Nuestra noticia es Chihuahua. Puedo decir, hay muchas clases como racquetbol. Hay clases como jazz, karate, natación, baile. Hay baile para señoras grandes y jazz. Ven al INSEE. Ven al INSEE y juega racquetbol. No, no, salió. ¡Juega racquetbol! Yo soy Arturo Vázquez. Tengo cerca de 17 años en el Club Lince. He pasado por natación, racket, karate, pesas. Es un gran espacio para cualquier familia. Gran parte de mi familia se encuentra ahí en el club. El INSEE nos brinda un gran lugar de esparcimiento. Antena TV. La noticia inmediata está en www.vozenred.com. Local, estatal, nacional e internacional. Primero está en Voz en Red antes que en otro lado. Una página a la altura de la época. Con información de primera y el equipo de periodistas más completo. También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Vozenred.com. Nuestra noticia es Chihuahua. La noticia es Chihuahua. La noticia es Chihuahua. Puedo decir, hay muchas clases como racquetbol. Hay clases como jazz, karate, natación, baile. Hay baile para señoras grandes y jazz. Ven al INSEE y juega racquetbol. No, no, salió. ¡Juega racquetbol! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bienvenidos a Zona Rosa. Muchísimas gracias por hacernos el favor de recibirnos en todos sus hogares. Nos da muchísimo gusto que durante tantos años nos sigan abriendo sus puertas. Sobre todo porque ya saben que les tenemos un programa en vivo de 9 a 10 de la noche. Y bueno, con varios invitados, varios temas y mucho, mucho que platicar este lunes. Esperando que inicien una excelente semana y además nuestro último lunes de enero. Bueno, yo soy Abril y saludo con mucho gusto, Belencita. Hola, Abril. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Corriendo. Apenas alcancé a llegar, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, un lunes más. Bien lo dices tú, bueno, ya es el último lunes de enero y bueno, y me tocaron los tamales, así que el próximo lunes, que es 12 de febrero, pues bueno, estaremos por ahí comiendo los típicos tamales del día de la candelaria. Por eso, los tres están presentes, pues se tocaron tamales. Sí, sí tengo que cumplir, tengo que cumplir. A toda la gente, así que apártenlos porque esta semana es crucial y si se esperan hasta el último momento, ya sabes que ahí ya estaban todos los tamales en la ciudad. Oye, sí, bueno, y por ahí le voy a pedir la ayuda yo creo que a Zahid, porque él dijo que si le tocaban, que le tocaban muy buenos, los hacía muy buenos. Ay, no creo, de verdad Zahid. Que nuestro flor, Manuel, que nos ayude a hacer tamales. ¿A poco sí hace tamales? ¿Sí es cierto o no? Que pase y que nos diga. Pues bueno, ahorita que nos traiga, que nos traiga evidencia, si te los hace, que nos traiga evidencia. Mejor, ¿verdad? Le voy a pagar para que nos haga él. El video de cuando lo esté haciendo. Oigan, bueno, pues ya saben que empezamos con nuestras recomendaciones de todos los lunes. Por lo pronto, si hicieron propósito de hacer ejercicio que durante todo 2014 le estuvimos recordando y motivando e impulsando que fueran a hacer ejercicio, pues qué mejor que en caso de que tengan familia, si no pueden ir solos, porque ahí ya de por sí es una sola familia, el INSEC Club tiene unas excelentes instalaciones, súper seguras, la verdad es que bueno, es un club de mucha tradición en Chihuahua y bueno, sobre todo muy recomendable por parte de Zona Rosa, un patrocinador que queremos mucho, que ya ha tenido mucho tiempo con nosotros y que les agradecemos, pero bueno, no lo conocen todavía, ténselo a vuelta o bien entren a su página y vean toda la información, sobre todo porque tienen muchas promociones normalmente en estas fechas y en las semanas antes, bueno, hay muchas cosas que aprovechar en este club, así que pónganlo en su agenda para que no se llegue hasta mediados de año y que no haya cumplido este propósito de hacer ejercicio. Así es, pues qué bueno que lo dices porque sí, sí se necesita a veces no nada más por como estética, sino también por salud. Sí, claro. Pues bueno, que la gente vaya y se ejercite. Y también pueden ir a ponerse súper bellos y súper guapos a Antro Salón. Bueno, el día de hoy Catito no vino que es la que va y se va y se va y se va y se maquilla y se peina y todo, pues bueno, ustedes también pueden hacerlo. Ellos están ubicados en la José María Iglesias y pues bueno, colorimetría, maquillaje, cortes, todo lo que ustedes quieran, pues bueno, pueden ir ahí a Antro Salón. Oye, que le mandamos un saludo a Katy que no vino porque estaba así como un poquito malita. Yo creo que lo que pasa es que se la vive con mucho trabajo y luego sale en la ciudad a regreso. Sí, luego come en otros lados. Come en otros lados, seguro esos tacos de sudadero del DF. Ay, oye, qué rico. No, algo que rico, ¿verdad? Sí, las garnachas, pero bueno. Oigan, y déjenme decirles, bueno, pasando a otra recomendación, que si se quieren poner sus uñas muy lindas, rápidos, un celac con algún ceño simple, complicado, como ustedes quieran. O bien, si quieren hacerse un alaciado express, una trenza, algo así sencillo, pero rápido, sin el enrollo de que es la cita que espera mucho tiempo. Pues ya saben que Lía Salón es una excelente opción y bueno, también se los súper recomendamos por parte de Zona Rosa. Vayan, ya todos hemos disfrutado de pasar ahí con nuestras amigas de Lía. Tienen una mini boutique, hay accesorios padrísimos y bueno, hay mucho que ver. Vayan a Lía, están ahí en Avenida Mirador y bueno, es nuestra última recomendación. Y Beléncita, platicamos sobre nuestros invitados. Me parece muy bien, sobre todo también antes de ello mandarle saludo a toda la comunidad estudiantil que el día de hoy entró a clases. Qué barbaridad, se sintió en el tráfico, se siente, pues bueno, en los ánimos, las redes sociales inundadas de que no quería entrar a la escuela, que no quería entrar a la universidad. Pero bueno, pues así son las cosas. Tienen ustedes que estudiar y pues hacer mucha tarea. Pero aparte muchas vacaciones, oye, la última semana de enero entrando a clases. Sí, pues así las cosas. Pero bueno, que empiecen con actitud, porque este semestre es muy corto, entonces termina muy rápido. Hay otra vez vacaciones. Hay muchas fuentes en este semestre. Entonces, no, está padre estudiarse. Claro. Oigan, y bueno, fíjense que nos acompaña la diputada federal Rocío Reza. Va a estar con nosotros platicando y está aquí lista en el estudio. Bueno, sobre sus injerencias en la Cámara de Diputados a favor de Chihuahua, en qué comisión está participando. Y bueno, por qué no, por supuesto, le vamos a preguntar también su lectura sobre este encuentro Duarte versus Corral. Oye, sí que han estado las noticias a todo lo que da, ¿eh? Por ahí yo he estado viendo. Locales y nacionales. Sí, exactamente. De Chihuahua está en el punto y en el ojo del huracán. Entonces, pues bueno, una bancada, una posición que tiene su lado. Hay que escuchar la posición. Claro, a ver qué nos cuenta. Déjenme, les platico yo. Ya ven que nos encanta aquí que la artisteada, que nos encanta que la teque, todo eso. Pues bueno, si tú dentro de ti tienes un actor o, bueno, no te hayas estudiado, pero que te dicen tus amigas, eres súper dramático, se te da muy bien el drama. Tu mamá. Sí, sobre todo los novios. Y bueno, ¿a ti te gusta actuar o siempre has tenido como que el sueño de, ay, quiero aparecer en tele o en algo, no nada más local, sino que tenga un esparcito, pues ahora sí que nacional o, por qué no, hasta internacional, vienen a platicarnos acerca de un casting que va a haber precisamente para un proyecto que va a haber. Entonces tú, por favor, si tienes a alguien que quiera que aparezca ahí o que tiene mucho talento, pues bueno, llámalo y dile que no se pierda zona rosa porque nos van a platicar acerca de él. Qué padrísimo. Oye, Belén, y déjenme les hago una recomendación. Ya no, de patrocinadores, ¿ah? No sé, pero fue el fin de semana a ver la película de Iñarritu. Oye, la de Berman. Sí, Berman. Y la verdad, muy recomendable. Yo iba así medio escéptica porque, este, bueno, escéptica y no. ¿Por qué? Porque la verdad es que tiene muchas nominaciones, entonces ya, ya esto te cambia un poquito. Ya pesa. Sí, exacto, pesa y luego ya lo que ves, pues te influye, por supuesto, y dices, no, si pierdas, está muy bien, ¿no? Pero la verdad es que sí vale mucho la pena, me dio muchísimo gusto porque, bueno, ya había estado y luego la quitaron de cartelera y luego ya cuando se dan algunos premios y nominaciones. Regresa. Sí, sí. Y qué bueno, la verdad es que cuando la sacan de cartelera, incluso lo comentaban en Zona Rosa, dijimos, ojalá que la vuelvan a poner porque ya con las nominaciones, por supuesto, la gente va a estar deseosa de irla a ver. Y claro, cuando ves una película, este, nominada a fotografía, como es en esta ocasión, o a dirección, o bueno, este, no hay nominaciones, pero bueno. Sí, cuando no la ves en el cine, no se disfruta igual. Sí. Le pasó a Gravitino, cuando muchos la vieron ya en su casa, rentada, o en la televisión, no lo mismo haberla visto en 3D, en la sala de cine, cuando vas realmente concentrado con toda la actitud de que es lo único que vas a ver, pues los sentidos se abren más y la disfrutan más. Aquí me dio mucho gusto ver la sala llena, estaba llenísimo. ¿A qué cine fuiste? A Cinépolis, y va a estar, supongo que toda la semana, ya vas que cambian la cartelera por ahí, creo que el viernes, digamos, ya es otra cartelera, así que aprovechen, no sabemos si solamente va a estar esta semana, no sé si está en otros cines, pero aprovechen, vayan y apóyala, no solamente porque es un director mexicano, sino que realmente es una película buena, diferente, este, con un tema un poquito cliché, pero muy bien, muy bien lograda, muy bien hecha, y me dio mucho orgullo. Y como siempre les estamos diciendo... Y aquí tenemos el traile, mira, para verla... Hay que verlos, sí, hay que apoyar al cine, a lo mejor no viene directamente mexicano, pero si es un director mexicano. Y todos los que trabajan dentro del cine, que sean mexicanos, incluso pues latinos, siempre hay que apoyar, no hay que minorizar ni ningunear el trabajo de ellos, porque realmente, pues bueno, hay muchísimo esfuerzo detrás de ello, y me gustaría mucho ver el corte. Sí, y además, ¿sabes qué? Que están súper receptivos en Hollywood hacia la propuesta mexicana, que está creciendo mucho y que es como de este trío de buenos directores que tenemos y que ya habíamos exportado hace mucho tiempo, que ya tenían rato haciendo cine extranjero, pero la verdad es que estamos compitiendo con cosas muy buenas y eso siempre nos da mucho gusto, porque luego por ahí vemos, y luego invitamos a nuestro amigo Juan Víctor Payana, que le mandamos un saludo a hablar de cine, pero luego vemos temas clichés que ganan mucho que, negros, esclavitud, hay temas que luego salen muy premiados, porque bueno, ya saben, así como que, que puntos tocar, exactamente, no son tan arriesgadas, son temas fuertes, dramáticos, y bueno, pero la verdad aquí es algo distinto y nos gustó, no sé si tengamos listos a ver los chicos aquí de producción. Si no, déjenme les platico yo, bueno, no sé si tú viste ayer Miss Universo. Fíjate que vi una parte nada más, y luego ya lo volví a vivir en las redes sociales. No, qué barbaridad, para la gente que está ahí en su casa, los invitamos a que opinen también de nuestras redes sociales, pueden entrar a nuestra página en Facebook Zona Rosa, o bien nos pueden escribir en Twitter también a Zona Rosa TV, que nos digan, porque la verdad es que la chava esta, la de Jamaica, como fuera del estándar, pero muy guapa, muy guapa, mucha actitud, como que la traía inteligente en sus respuestas, y pues, qué barbaridad, digo, la colombiana es guapísima. A mí me da, por supuesto, todas guapísimas, pero sí me da como, ay, como que no podemos dar ese paso a el, volviendo a los clichés, al cliché de, no, no, esta está más guapa, o hay, hay otros intereses, hay otras cosas, exactamente, cumple con lo típico, y la verdad alguien arriesgada, como en esta casa, que yo dije, qué padre, y qué diferente será que cuando, si gana ella, que era, por supuesto, la favorita, tómala, que no, y que contestó mejor, y bueno, en fin. Pues todos somos Jamaica. Ahora sí, que pues, bueno. Pues sí, oigan, vamos a ver. Bye, 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 bye. ¿No? 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 No. Oh, you're a bird man. Let's go back one more time and show them what I can't walk. Why don't you get your wings and your birds? Oh! Ow! Hey! Choke your face! Choke your face! Ow! Ow! I'm gonna crap off my ass! Choke you out! Choke you out! Choke you out! Crescere. Oye, no, muy buena y sobre todo un super elenco, que dice, guau, que padrísimo que de verdad también los actores estén abriendo su mente hacia esos directores pues relativamente nuevos en la industria hollywoodense, y muy bueno muy recomendable vayan, vayan a verla, y no ver al final, ahhh, lo que estaba haciendo. Bueno, vayan y verles la recomendación ¿Y te parece si nos vamos ya a un corte? Ya están nuestros invitados listos Así que vamos a una pausa Muy bien, y recta 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 Hay clases como racquetbol Hay clases como jazz Karate Natación Baile Hay baile para señoras grandes y jazz Ven al lince y juega racquetbol No, no salió Juega racquetbol No, no salió de la noche No, no salió de la noche Yo soy Arturo Vázquez Tengo cerca de 17 años en el club lince He pasado por natación, racquet, karate, pesas Es un gran espacio para la noche de 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 la noche Local, estatal, nacional e internacional Primero está en Voz en Red antes que en otro lado Una página a la altura de la época Con información de primera y el equipo de periodistas más completo También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal Voz en Red.com Nuestra noticia es Chihuahua Bien pues estamos de vuelta y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de Zona Rosa A la diputada federal Rocío Reza Diputada, bienvenida a Zona Rosa, gracias No hombre, al contrario, muchísimas gracias, un placer estar aquí Muy buenas noches y gracias a Bija Es que además es difícil empatar la agenda porque platicábamos fuera del aire Que bueno, normalmente, antes pasaba que los resultados federales venían muy pocos Últimamente, Susa, que ya vienen muy seguido, afortunadamente Porque bueno, por supuesto que visitan el distrito que representan O bien, en este caso, bueno, al estado en sí Y bueno, hay que hacer mucho trabajo tanto aquí como allá Y andas en una semana, vas y vienes dos, tres, cuatro veces, ¿no? Sí, bueno, pues es lo normal de este trabajo que se hace Y que la verdad ha sido muy intenso el trabajo que hemos hecho en esta legislatura Muchos temas pendientes en el país Que sabemos que a la sociedad pues se le preocupan Y que siguen temas tan importantes, tan fuertes Y bueno, pues yo he hecho todo lo que esté en mi mano Porque pues necesito hacer esa representación por la sociedad chihuahuense Y eso es lo que estoy haciendo Precisamente el tema de seguridad, sin duda, a nivel nacional Era algo, una tarea urgente Que le mandamos todos los ciudadanos Pero en especial estados como Chihuahua, los chihuahuenses Queríamos ya otro panorama Se dan diversos factores Entre ellos, por supuesto, la salida de Felipe Calderón Que considero que marcó mucho la diferencia Pero bueno, por la guerra abierta contra el narcotráfico Y pero, bueno, más bien sin embargo Hemos visto que otra vez estamos en un tema de seguridad muy complicado Donde yo veo a los ciudadanos mucho más involucrados No lo suficiente como que quisiéramos, por supuesto Pero también las redes sociales ayudan mucho en este aspecto En involucrarnos, en sentirnos parte Y en demandar en conjunto Y bueno, hemos visto algunas marchas, algunos mítines Tanto por parte de algunos personajes de la región nacional Que te ha tocado ver y participar Bueno, la verdad es que el tema de seguridad Como bien lo comentas Es algo que preocupa muchísimo Que lastima a la sociedad Y que desde luego El planteamiento que nosotros tenemos Como legisladores del Partido Acción Nacional Es que necesitamos Toda una estrategia integral Sobre todo para lo que es la limpia de las corporaciones Porque imagínate, nada más abril Es un tema en donde Si en este país Tuviéramos la posibilidad de tener Corporaciones policíacas Verdaderamente limpias, transparentes Entonces podríamos dar el siguiente paso En ese tema de seguridad Claro Porque mientras las corporaciones policíacas No estén al servicio de los ciudadanos Y se encuentren al servicio de los criminales Es por ese motivo Que el Estado mexicano anda de cabeza Entonces la infiltración La infiltración de las bandas del crimen Dentro de las instituciones Eso es lo que tiene perdido la parte institucional Que lo vimos, a diferencia Vimos este ataque terrorista en Francia Y la rapidez con que actúan las autoridades Y la solidaridad Nada que vemos de, por supuesto De los países cercanos Pero de todo el pueblo francés De algo donde muy probablemente Nos hubiera pasado a nosotros En varias ocasiones y no hubiera visto esta respuesta Bueno, pero pues obviamente Es un tema complejo Porque no es tan fácil Sin embargo, claro que se puede hacer Es algo que se tiene que acordar Dentro de todos los órdenes del gobierno Porque cada quien se tiene que abocar A limpiar sus corporaciones Pero también con un esquema En donde a los policías honestos Se le brinde la posibilidad De ir ascendiendo De tener buenos salarios De tener, desde luego El reconocimiento Toda la profesionalización Capacitación Pues todo un planteamiento Obviamente pues todos los esquemas De controles de confianza Y bueno, pues todo eso Que nos vaya llevando Hacia tener policías de primer mundo ¿No? Ese es el paso Verdaderamente importante Con garantías, con sueldos Con la seguridad para ellos Y para sus familias Bueno, es un tema Donde nos falta mucho por hacer ¿Cuáles son acciones concretas propuestas Por los resultados Tanto por acción nacional O por los que hay que hacer Bueno, en ese planteamiento De seguridad, por ejemplo Te digo Nosotros el 24 de noviembre Planteamos ahí en el Congreso Todo un modelo de seguridad integral Para el país Que habla precisamente De la limpia de las corporaciones Habla de la profesionalización Habla del tema de la prevención Como algo transversal ¿La limpia a través de qué? ¿De exámenes? ¿De confianza? Controles de confianza Sí, desde luego Pero también Para que se analice Que los policías deshonestos No deben de estar ahí Entonces, bueno Que se castigue incluso No únicamente Que se quiten de donde están Que se reubiquen No, no, no Es garrafal Es garrafal Que lo reubiquen Es garrafal Verdaderamente Se requiere Pues aplicar la ley Sin distinción Eso es lo que la sociedad quiere Entonces Si en este país Como te comento Tuviéramos esa posibilidad De tener corporaciones limpias Ese es el primer paso El asunto De la confrontación Con el crimen organizado Pues digo No tienes la posibilidad El tema también De la contención Es algo que el gobierno El Estado mexicano Lo tiene que hacer Pero a la par Tiene que ir equiparado También con todo Un acuerdo nacional De todas las corporaciones Más que nada Pues de quienes están Al frente de los gobiernos Locales El gobierno federal Y que se haga Ese acuerdo nacional Para limpiar las corporaciones En el país Es un planteamiento Que trae Acción Nacional Que obviamente También va equiparado Como te digo De capacitación Profesionalización Esto es un planteamiento Integral El PRI ha planteado Que se elimine Por ejemplo Incluso a las policías Municipales Los ayuntamientos Y nosotros no vamos Nosotros no vamos Con ese planteamiento Porque el centralizarlo Todo no es No le resuelve A los mexicanos El tema de la seguridad Entonces nosotros Los vamos a convencer De que a través De este planteamiento De limpiar las corporaciones Primero El problema no es este El problema precisamente Lo que bien mencionas Es que están coludidos Que están infiltrados Que ya no confiamos ¿No? Sea una sola Sean varias Eso es lo principal Entonces Sí creo que Y desde luego Que se puede Es un reto enorme Enorme Pero se puede hacer En el mediano plazo Hay que empezar A hacerlo verdaderamente O de forma contundente Y este Y se van a tener Resultados importantes Rocío Estamos en el año electoral Este ¿Cómo llegaste A la cámara? ¿Cuál era como tu visión? ¿Cómo te has sentido Durante estos años? ¿Y cómo te has sentido? Bueno pues Yo tengo Buen tiempo en política Te puedo comentar Que una de las cosas Que yo más cuido En esto Pues es conservar Una trayectoria limpia Porque sé El desprestigio Que hay de la política Y sobre todo Cómo el ciudadano Está tan lastimado Está cuando se rompe La confianza Eso es algo Por lo que está tan dañado La parte de Cómo puedes recobrar Esa confianza Con la sociedad Y bueno pues Eso es un gran reto Sí la verdad Yo me planteé Desde inicio El mantener Esa trayectoria limpia Sobre todo También y dar resultados Con el ciudadano De mantenerme Cercana A los asuntos A los temas De interés social Y todo eso Es lo que realizo Verdaderamente Pues es lo que yo Le puedo presentar En este momento Al ciudadano Y voy a seguir Pues en mi función Con esa visión Porque yo creo Que a este país Le urgen dos cosas Una sociedad Que verdaderamente Señale Que cuestione Que participe más Que señale Y que cuestione De manera propositiva Y lo otro Que haya Una clase política Que verdaderamente Pues Que incluso Quiera acceder A sus propios privilegios Eso necesitamos Necesitamos una recomposición En la parte De la política En este país Y eso no se va a dar Si la sociedad No empuja Para que eso No va a ser Porque el político Bueno Que está al frente De un cargo público Si no se le piden Si no se le piden cuentas Pues nunca Va a rendir Por supuesto Claro Y además Lamentablemente Los ciudadanos Seríamos Los primeros Que deberíamos Exigir La rendición De cuentas Y sin embargo Muchos por supuesto No tienen los medios Para alzar la voz Para que sean escuchados Pero bueno Aquí me cuentas Ustedes Hacen parte Son nuestra voz Ahí en el Congreso Y bueno Hablando precisamente De esta imagen De los políticos De los problemas Dentro del PRI Vemos una disciplina Que así lo llaman ellos Este Bueno Híjole Que a veces Hasta asusta ¿No? Pero en el PAN Luego también asusta El ver esta revoltura Este Donde si regresa Madero Si uno se firma en contra Grandes personalidades Hacen declaraciones ¿Cómo viste el regreso De Madero? Mira yo te puedo decir Que el Partido de Acción Nacional Es una institución En donde Ahí Es de manera horizontal Como se ejerce el liderazgo El PRI Lo ejerce de manera vertical ¿Sí? Entonces por eso Es que todo mundo Pues tiene que Como luego se dice Se tiene que alinear Y tienen que Obedecer a rajatabla Aunque no le guste Pues lo que diga El que está arriba Claro Entonces en el PAN ¿Qué tiene su ventaja? ¿Fortalece en cierto modo? Pues te voy a decir algo A la imagen cuando menos Yo creo que el ciudadano El ciudadano sabe perfectamente Todo lo que ocurre en el PAN Es tan transparente Que bueno Pues todo se sabe Entonces Yo te puedo decir Que incluso Las decisiones Se toman también Pues precisamente Porque se ejerce Un liderazgo Horizontal En Acción Nacional Y eso permite Tener decisiones Pues más en consenso Entonces así Así ha sido Acción Nacional De toda la vida Y bueno Pues el retorno El regreso De Gustavo Madero Creo que Gustavo Madero Es una persona Que ha atendido Los puentes importantes Como para que Las reformas De este país Que se requieren De mucho tiempo Se dieran Y independientemente De que el PRI No lo hizo en su momento Nosotros no podíamos Actuar de la misma manera Necesitamos que este país Verdaderamente Lo que queremos Es que le vaya bien A México Por ese motivo Pues yo creo Que la fortaleza De Gustavo Madero Es precisamente esa En donde es Una persona Un liderazgo Que sabe tender Esos puentes Que sabe dialogar Pero desde luego Que también Pues sabe decir Que no Cuando hay que decir Que no Como fue el caso De la reforma Hacendaria La reforma fiscal Y este Todo el planteamiento Del modelo económico Del país Que no hemos estado Nosotros de acuerdo No lo hemos Compartido Y pues ahí Tenemos el resultado De un 2% De crecimiento El año pasado Y bueno Pues de como Ha habido Un estancamiento Económico Creo que Este Bueno Pues ese Es el liderazgo Que tiene Gustavo Madero En el país Claro Bueno Ahorita Nuestro tiempo Es breve Pero Vimos Tuvimos Chihuahua Estuvo muy nombrado En redes sociales En redes nacionales En medios nacionales Menos Por supuesto Que aquí En los estatales De esta Confrontación Porque de alguna manera Del gobernador César Duarte Versus Javier Corral Que ya traían Un pleito De Por supuesto De Mucho tiempo Pero este Que por fin Se dio En otro escenario En un escenario Nacional Donde no solamente Hablaba Javier Corral Que tenía las cajas De la tribuna Sino que ahora Fue invitado Y bueno Frente a frente A unos cuantos metros Se dijeron ¿Cuál fue la lectura Tanto tuya En lo personal Como En el panorama Nacional Que por supuesto Suele ser muy distinto A lo que partimos Aquí en los de acá Desde luego Mira Yo creo que es algo Que pues Se mostró Tal cual fue ¿Verdad? O sea Nadie Todo Se vio como tú Comentas En las redes sociales Es algo muy comentado Y que Es de las funciones Que tenemos Los legisladores Pues es la representación De la sociedad Entonces yo creo Que El tema En relación A lo que Se comenta Con el gobernador El caso concreto De alta corrupción En el gobierno Del estado El caso concreto De la demanda A la que hace alusión El senador Javier Corral Bueno pues Está en la instancia Correspondiente Que es la PGR La propiedad General de la república Este tema Que se hace más mediático Lo hace más mediático Creo yo El propio gobernador Entonces bueno Si es un asunto En donde Pues hay Puntos de vista Pueda ser Pero creo que Está colocado Donde debe de ser En la instancia Correspondiente ¿Qué tan recaldado Siente Javier Corral Por acción nacional O qué tan solo Está en esta pelea? Yo creo que El propio gobernador Se ha encargado De unificar al PAN En ese tema Porque No es un asunto De Javier Corral Es un asunto Donde sí Hay un señalamiento Público Un señalamiento Incluso de la sociedad Y bueno pues Quienes la representamos Lo tenemos que hacer Donde corresponde Y eso es lo que está Y eso es lo que está ocurriendo Que lleve su proceso Entonces Sí No se trata En si Se unen o no En torno a una persona En torno a Javier Corral Es unirse A un señalamiento Concreto Que bueno pues Muy grave Además Muy grave De alta corrupción Ayer hubo una A una marcha Malifestación Precisamente Con estos personajes Jaime García Chávez Víctor Quintana Javier Corral Participaste No Yo estaba en una reunión En una sesión De consejo Del Partido Acción Nacional Pues por ese motivo No estuve Estuve en la Ciudad de México Participando Con el movimiento De Unión Ciudadana Y este A mí me parece Que Toda esta participación Que hay de parte De la sociedad Es lo que debe De hacerse Porque Es lo que necesitamos Una sociedad Más activa Participativa Que de manera Propositiva Digo Lo mismo La rendición De cuentas Debe de exigirse Y por ese motivo Bueno pues Yo le doy Un gran reconocimiento A esta Unión Ciudadana Que ha surgido Pues De parte De la sociedad Chihuahuense Que no se debe Demeritar Por ningún motivo Que el propio Gobernador Debería de escuchar Y debería Incluso Tener los canales Adecuados Desde luego Eso es Lo que creo Que el gobernante Debe de hacer Y te voy a decir Una cosa Abril Quien gobierna Siempre cree Que las cosas Van mejor De lo que De lo que Está Porque Estamos rodeados De la gente Que nos dice Que va muy bien Y nos aplaude Todo lo que decimos Tenemos una llamada Y con esta Cerramos prácticamente Rocío No nos dejamos Un nombre Y bueno Dice Se rumora Que a nivel nacional Chihuahua podría ser En primer lugar En corrupción ¿Qué opina al respecto? No sabemos Obviamente En qué fuente Basaron Estos rumores Pero bueno Yo te lo puedo decir Yo te lo puedo decir Porque es una encuesta Que realizó el INEGI En relación A cómo se observa Pues todos los trámites Que hay en todos los gobiernos Hacen una encuesta Y hacen un análisis Y ellos son los que sacan El dato concreto De que sí Efectivamente Ocupamos vergonzosamente El primerísimo lugar En el país En actos de corrupción Dentro de las acciones Del gobierno Y bueno Pues eso Creo que demerita Mucho a nuestro estado Y creo que La sociedad chihuahuense Merece un gobierno distinto Por supuesto Claro No solamente Los chihuahuenses Por supuesto Que todos Me refiero Muchos mejores Y bueno Rocío Muchísimas gracias Te abrimos nuevamente Las puertas Con la rosa Ojalá que En un futuro Podamos empatar nuevamente Agenda Y te puedas dar la vuelta Aquí un lunes Que estés por la noche Porque sabemos que Normalmente se van los lunes Pero ojalá que Volvamos a coincidir Antes de que termines La legislatura Y además Luego platicaremos Por ahí De otras aspiraciones Que también Se rumoran Que probablemente Tengas para Gobernar la ciudad Bueno pues Desde luego Lo platicamos Con muchísimo gusto Y bueno Gracias Ya Esas cuestiones Sí Las platicamos Perfecto Y muchas gracias Por el espacio Yo encantada Seguiremos trabajando Fuerte por Chihuahua Gracias Rocío Bueno platicamos Con la diputada Rocío Reza Nosotros nos vamos A una pausa Ya está mi compañera Belén Lista Con sus invitados Y actúan O quieren actuar Bueno Nos vienen a darnos Todos los detalles Que veo un caso Un importante Que se va a llevar A cabo en la ciudad Así que no se lo pierdas Vamos a una pausa Y regresamos Puedo decir Hay muchas clases Como racquetbol Hay clases Como jazz Karate Natación Baile Hay baile Para señoras grandes Y jazz Ven al INSE Y juega racquetbol No nos han lío Juega racquetbol Juega racquetbol Juega racquetbol Juega racquetbol Juega racquetbol Yo soy Arturo Vázquez Tengo cerca de 17 años En el club INSE He pasado por natación Racket Karate Pesas Es un gran espacio Para cualquier familia Gran parte de mi familia Se encuentra ahí en el club El INSE Nos brinda un gran lugar De esparcimiento Antena TV La noticia inmediata Está en www.vozenred.com Local Estatal Nacional E internacional Primero está en Voz en Red Antes que en otro lado Una página a la altura De la época Con información de Primera Y el equipo de periodistas Más completo También busca cada mes Nuestra edición impresa De Voz en Red Con cobertura estatal Vozenred.com Nuestra noticia es Chihuahua De Voz en Red Es simplemente lo que no es Chihuahua De Voz en Red Y el equipo de periodistas Fueras en Red Y el equipo de periodistas Es una oportunidad Quintena Deve En Red Vida Deve Yo soy Arturo Vázquez, tengo cerca de 17 años en el club Lince, he pasado por natación, racket, karate, pesas, es un gran espacio para cualquier familia, gran parte de mi familia se encuentra ahí en el club, el Lince nos brinda un gran lugar de esparcimiento. Me agarran pero en el chal con mis invitados y mis amigos, que me da muchísimo gusto que estén aquí porque nos traen nuevas noticias, nos traen cosas muy padres que vienen aquí a la ciudad de Chihuahua, les comentábamos al principio del programa, que si a ti te gusta mucho así como que la parándola o actuar o que quieres estar siempre en proyectos que involucren a lo mejor las producciones ya internacionales o nacionales pero no sabes a dónde irte o que tienes que ir lejos de la ciudad de Chihuahua, pues bueno, esta es una oportunidad que nos vienen a presentar Luis Carlos Aceves, Huicho, mejor conocido como Huicho y Jacob Miramontes, vienen del Live Show. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, nos da muchísimo gusto que vengan a traernos buenas noticias, platícanos acerca de este co-casting que va a haber para un proyecto que se ve ahí en las redes sociales. Sí, sabes que viene una productora de Estados Unidos a filmar un documental, todavía no sabemos exactamente qué fecha es exacto, pero sí, ya nos dijeron prepárense para que va a venir y pues estamos haciendo este casting para invitar a toda la gente que participe en él, va a ser mañana a las de 3 a 7 de la tarde, nos está recibiendo ya la gente en el cafecito que está en Independencia, en seguida del bar Las Ánimas. Ah, pues está súper céntrico. Y platíquenos, por ejemplo, yo no sé actuar, pero bueno, está abierto, no importa si yo tengo ahí como que la intención o la inquietud de querer participar, ¿se vale? Sí, en realidad, o sea, no es necesario que tengas habilidades de actuación ni canto ni nada, pero, o sea, es para toda la gente en general que quiera participar. Pues va a ser bien sencillo, es nada más el registro y luego pasan ahí a tomarles la foto y ya eso es lo que nosotros les mostramos a los productores y ellos hacen una selección para ya hacer el llamado para la foto. ¿Qué nos quieres comentar? No, pues es una época muy grande para ellos, es una que era profesional. Y es muy importante, así como dice Wicho, que no se requiere experiencia, no se requiere experiencia, tampoco la edad importa mucho. Ah, eso que dices es muy padre, porque me mencionaban que de 22 a 65 años. Sí, pero en realidad cualquier persona que quiera participar es bienvenida. O sea, para el documental sí está como especificada esa edad, pero, de hecho, el año pasado estuvieron varias producciones de películas, de spot de tele nacionales que estuvieron aquí produciéndose y pues requieren de todas las edades, hasta niños, abuelitos, etc. Wicho, platícanos acerca de este documental, ¿de qué se trata? Bueno, ya todavía no podemos decir mucho sobre el documental, pero sabemos que es un documental histórico y que se va a grabar en la sierra, en varias locaciones de la sierra. Oye, entonces, suponiendo que se quedaran en el broadcasting, bueno, no ustedes, sino la productora, bueno, se los lleva a la sierra, les paga todo y aparte que se pagan, ¿no? Sí, sí, van a pagar por día. Jacob, tienes que salir, ¿no? Ya ahí. Sí, está apuntado. Hacer castings, ¿no? No. No, sí, pues sí. Sí, claro que sí, a todos sus amigos, anímense, porque es una oportunidad bastante padre. Como mencionas tú, bueno, tienen como cada año y renuevan y traen nuevos proyectos, pues, bueno, en esta ocasión traen este documental. ¿Qué más nos puedes decir acerca de este llamado? A lo mejor una sugerencia para la gente que nunca ha ido a hacer un casting, pues, se tienen que ir, que se tienen que hacer. Como te decía, es un casting de registro, normalmente hemos hecho otros castings para producciones de películas y por eso, y si te piden de que actúes o hagas algo, un guión o algo así, en realidad en este casting no se va a hacer eso, sino simplemente fotografías, registro y va a ser algo bien rápido. Y aparte de todo esto, pues, tienen la oportunidad de que si no quedan en este casting, a futuro en las próximas producciones que puedan surgir, pueden ser llamados. Miren, por ahí estamos viendo la imagen para que nos comenten acerca de ello. Sí, bueno, pues, aquí viene toda la información del casting de mañana, el horario va a ser de 3 de la tarde a 7 de la tarde, vamos a estar recibiéndolos para hacer el registro, informes, pues, aquí está un teléfono para los mayores informes, que es el 614-280-1995, 1895, 280-1895. Así es, bueno, y por ahí a lo mejor hay algunas indicaciones, 1,65, estatura, etcétera, nada que ver. Sí, bueno, o sea, te piden como requisito que es la altura de 1,65. Sí, o porque es gente del norte, pues, se tiene que ver gente grande, evidentemente. Por ahí, pues, bueno, se pueden poner unos tacones. Sí, y también altura máxima de 1,90. Pero lo que decíamos ahorita, igual para las futuras producciones no importa tanto la estatura. Así que, abril puede ir. Sí, pues, la idea es hacer un banco de talento, o sea, de gente que realmente quiera participar en este tipo de producciones. Y, pues, es una oportunidad porque cada vez que les llaman, pues, les pagan por día, les dan catering comida. Sí, súper padre, porque mucha gente dice, para que vean, de que es puro amor al arte y nunca te pagan, no, también aquí, pues, bueno, vas a tener una experiencia, te lo van a pagar, va a ser un trabajo remunerado y va a estar bastante padre, me imagino yo. Y me comentabas que es alrededor de 70, 60 seleccionados. Entonces, ¿es un número, pues, considerado? Sí, 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 sí. Y, pues, te digo, va a ser, vamos a estar recibiendo desde las 3 hasta las 7 de la tarde para todos los que quieran asistir. Y ahí vamos a estar recibiendo. Y para los que no saben, por aquí que me platiquen, Jacobo, tú, Wicho, ¿qué es lo que hace un extra? A lo mejor, este, unos aparecen ahí, como mencionas ahorita, de rellenar alguna escena o algo, pero en sí, ¿es fácil, es el fácil trabajo de un extra? Sí, es muy sencillo, o sea, por ejemplo, a lo mejor ponen la escena principal con actores realmente que ya saben hacer eso, este, pero salen caminando o salen, no sé, haciendo alguna actividad que les pongan. Haciendo el perro, etcétera, no. Ahora, que fíjense que siempre que van al cine o ven esas películas ahorita, no, es casualidad, no, todo está diseñado, que pase el carro, que pase la chava, que no sé quién. Sí, los hacen repetir varias veces la misma escena, pero, pues, es parte de todo, toda una escenificación ahora. Y quién quita que de extra, pues, bueno, capaz que sale el próximo estrellato. Sí, por ejemplo, el año pasado tuvimos a, tuvimos la producción grande de México, del Demon Films, que se llamaba El Charro Misterioso, y estuvieron aquí grabando y varios de los extras que nosotros tenemos participaron y, pues, ahorita ya se van a ver en la pantalla grande. ¡Dale! Ya ves, Jacobi, tú que no quieres ir. Y, pues, yo voy a ir y tú vas a ir y todos vamos a ir, porque es una oportunidad muy grande, este, la verdad, es una plataforma para cualquiera que sueñe con salir alguna vez en el cine, ¿no? Así es. Digo, esto también tiene valor curricular, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, los que van a salir ahora ya en el cine, pues, ya pueden decir, ah, mira, aparecí en la película, tal. ¡Wow! Por los que quieran ir a verla, se llama El Paz Buscado. ¡Perfecto! Va a estar en los cines de YouTube. Oye, y si, por ejemplo, por cualquier cuestión, porque ya sabes de que, híjole, acaban de empezar las clases y todavía no llegaba, porque, pues, se recorrió una semana en mis vacaciones, que lo que sea, ¿es la única oportunidad que tienen el día de mañana de ir a hacer casting únicamente? Estamos, estamos viendo la manera de hacer un casting online. Entonces, este, cual, ahí les vamos, estén al pendiente de la página, entren a Live Show Entertainment, ahí vamos a estar publicando para que manden su casting, bueno, su foto y llenar un formato. Ajá. Y puedan pertenecer a la base de datos. Claro. ¿Jacob, tiene un costo el ir a hacer el... el... el colpacín? No, no tiene ningún costo. Eso está, eso está padre. Y es un lugar céntrico, y está todo muy acomodado para que el que sea que tenga la... la... el sueño de... de hacer algo así, pues, ahí está. Es, está padrísimo, porque a veces también, digo, a veces lucran o que son... son cosas que a lo mejor, por pensar que es, este, parándola, medio que hacen ahí pantalla o que pueda haber algún chanchullo, pero no, todo está en orden, hay gente especializada, hay gente que los va a atender, etc. Ajá, o sea, te digo, vamos a estar ahí atendiéndolos. Ya hemos atendido varias producciones, este, el año pasado también hicimos la Flama Sagrada. Ajá. Y manejamos también todo el talento de... Y es una empresa seria que lleva muchos años en el negocio y no va a haber sorpresas. Eso me encanta, pues, me encanta también esta noticia, nos emociona mucho que haya este tipo de eventos, que estén aquí en la ciudad de Chihuahua, que no tengan que ir lejos de aquí mismo y, pues, que sorjan nuevas oportunidades, esto está verdaderamente increíble. Wicho Jacob, les agradezco muchísimo que hayan venido a Sonar Rosario. Gracias. Gracias a ti, Belén. Me gustaría que repitieras, por favor, el día, la hora y el teléfono para las personas que acaban de prenderle o que le acaban de cambiar a Sonar Rosa, pues, es un cold casting para una producción internacional. Sí, pues, es, este, va a ser mañana, martes, 27 de enero, entre 3 y 7 de la tarde, los esperamos en el cafecito, así se llama en el lugar. En la intervención. Sí, a las salidas. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Ahí los estaré trayendo. Le mando un abrazo a mi alumno Fernando, que cumple años, y pues a toda la gente que nos está viendo, Sonar Rosa desde su casa. Muchas gracias y los bendiga. Nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este año tenemos la cobertura del Super Bowl número 49 En transmisión exclusiva para radio en Chihuahua No te pierdas ni un solo detalle del más importante evento deportivo a nivel mundial El próximo primero de febrero escucha la transmisión exclusiva del Super Bowl 49 desde Arizona, Estados Unidos A partir de las 4 de la tarde No te pierdas todas las exclusivas deportivas de este 2015 La radio en tercera dimensión, nuestra noticia es Chihuahua La noticia inmediata está en www.vozenred.com Local, estatal, nacional e internacional Primero está en Voz en Red antes que en otro lado Una página a la altura de la época Con información de primera y el equipo de periodistas más completo También busca cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal Voz en Red.com Nuestra noticia es Chihuahua Antena TV Entre Mujeres al Cien Un programa con contenido ágil y dinámico Temas como sexo, salud, psicología y muchos más Con la presencia siempre de un experto en el tema Entre Mujeres al Cien Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche Mujeres al Cien Por Antena TV Les habla su amigo Martín Morales para que nos acompañen los martes y jueves de 10 a 11 de la noche en Chihuahua a fondo Un programa con formato diferente Media hora de información general y media hora de deportes No se les olvide Chihuahua a fondo Martes y jueves de 10 a 11 en Antena TV Antena TV De todo como en botica Un programa de revista de Antena TV Cocina Moda Belleza Y la mejor información para toda la familia No te lo pierdas De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Con mucha, mucha diversión Y harto jorgorio De todo como en botica Chihuahua Digital El noticiero de la 1 de la tarde Donde trabajamos día a día Para mantenerte informado De lo que sucede en Chihuahua México y el mundo Con más de 10 años de experiencia Edgar Peinado en Chihuahua Digital En el 2014 Antena 102.5 Transmitió en exclusiva La Copa del Mundo Brasil 2014 Este año te acercamos a la Liga MX El torneo de clausura 2015 Son en Antena 102.5 Transmitiremos en exclusiva Los mejores partidos de la jornada Todos los detalles en vivo Escucha los partidos de la Liga MX 2015